El ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo Él es el investigador del que les hablé, teniente conmigo. ¿Qué tal, María? Yo no entiendo cómo tú puedes ser policía. ¿Sabes cuál es mi problema? Que casi siempre hago lo que no quiero hacer. Casi nunca hago lo que quiero hacer. Empieza por explicarme cómo está organizada toda esta mierda. ¡Cópe, chico, marido! Yo lo que soy es un nostaligo de la mierda. ¿Qué deca de? Una vana que de tanto decaer se fue la mierda. Vive tu vida, cojones. Vive la... Pero, ¿por qué yo? A lo mejor es tu destino, Pablo. ¡Gracias!